Viejo, gracias a vos, esto, esto me marcha, papá, Marcelito Agüero, gracias Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mí, y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama, solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, aunque no muera la ilusión Y donde quiera que yo esté, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me lleves el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mí, y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama, solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, aunque no muera la ilusión Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Y donde quiera que yo esté, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me lleves el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón